Muy buenas a todos y a todas, muy buenas chicos y chicas y bienvenidos al episodio número 2 de God of War, God of War. El primer episodio fue cortito, 4K, 60 FPS, HDR, hay un buen vídeo corto para introducir el juego. Ahora vamos a continuar, donde lo dejamos en el episodio anterior, y se me escuchaba un poquito abajo, espero que ahora se me escuche mejor, porque me he subido el volumen del micrófono, un poco, y voy a intentar mantener un tono de voz un poquito más alto. A ver, no, 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 me estáis vacilando. No sé si os acordáis que en la partida, en el episodio anterior, derrotamos a este, a este boss, pero, pero parece que no le apeteció al juego, dármelo como... como pasado, vaya. Pero bueno, nada, tocará pasarse otra vez. No sé si es que ahora se nota que he estado... ¡Eh! ¡Qué falso! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Ay, ay, ay! A ver, por suerte, me lo voy a hacer rápido a este hombre. Pero me parece un poquito injusto, que me lo hagan repetir. No os voy a mentir. Bueno, le hacemos otra vez la fatality, que ya le hicimos. Pero oye, os voy a decir una cosa. Me parece muy feo, que tenga que repetirlo. Pero bueno, ha sido... ha sido cortito. Y ha estado bien. ¡Ah! ¡Es donde se puede! ¡Ah! ¡Estoy por ti! ¡Ah! ¡Estoy por ti! Pero bueno, os cuento. Hoy estoy solo. No está de Diane ni Luke. Así que, oye, va a ser un poquito más de relax. Lo voy a intentar hacer de una hora, más o menos, el vídeo. ¡Ah! ¡Lo hicimos! No estás listo. Me encanta la voz de Kratos. Os lo dije en el vídeo anterior, pero me encanta. ¿Estoy en serio? ¡Hace el pecho! ¡Lo he proveído! ¿Cómo no estoy listo? Nosotros vamos a casa. No he estado enfermo en un largo tiempo. ¡Puedo hacer esto! No estás listo. No estás listo. Pues... aquí fue donde lo dejamos. Así que vamos para allá. Pulsar círculo para impulsar a Atreus. Bueno, aquí hay muchas cositas, pero esto, bueno, para la experiencia y demás. Lida, por si acaso. Se nos ha complicado con tal boss. Que no se nos ha complicado mucho, por suerte. Vemos... Perdón. Glowers. Una barra de atrevimiento bajo la salud del enemigo. De forma continuada le causarás daño de aturdimiento. Pulsa R3 para agarrar a un enemigo aturdido. Ok. ¿Podemos pelear sin el hacha o con el hacha? Vamos a pelear sin el hacha para que veáis lo que hacemos. ¡Pum! ¡Para tu casita! Ahora... No sé si os lo he dicho, pero como... Voy a hacer los vídeos más largos. Voy a hacerlos en plan... En 1080. Y... Bueno. No se verá en 4K, pero es que tampoco todo el mundo puede ver los vídeos en 4K. Pero... Aún así en 1080 no se verá nada, nada, nada mal. Todavía no puedo abrir las puertas, ¿eh? Quieto. No me acuerdo de esto. Mira que esto me lo he pasado, pero no me acuerdo. Quieto. Esto significa que tenemos que ir por otro lado. Gracias a Treus. Vamos a por este primero. ¡Pum! Abierto en canal. ¿Han estado todo? Os acordáis que en el vídeo anterior os dije lo de... Lo de... Pasar un poquito la historia... De... De... De Kratos. De God of War. Hubo una persona que... Que me la pidió. Y se lo vio. Y... Bueno. Que si hay gente que todavía está interesada en ello, adelante, ¿eh? Porque seguro que os interesa mucho a dónde vas a Treus. Vámonos para abajo. Vámonos para abajo. Y estamos en casa otra vez. No sé a vosotros, pero me encanta cómo abra... Cómo... Le habla Kratos al niño también. Muy así, muy... Muy cortante. En plan... Cállate. Entra aquí. Coño. ¿Sabes? Las cenizas... De la madre. Preciosa la banda sonora, ¿eh? Preciosa la banda sonora, ¿eh? No os perdáis nada. Aunque yo os iré diciendo también, por si acaso, pero... Pero bueno, ahí están las cenizas de la madre. En esa bolsita. La iluminación es una pasada. Mirad, es que... Simplemente mirad esto. Aquí las velas. Kratos. Oscuridad y ahí iluminado a Treus. Vamos a hablar con él. ¿Qué pasa, boy? ¿Qué pasa, boy? No. Lo que dice Kratos son consejos de vida. La ira... La tenemos que controlar. ¡Ou! ¿Qué te...? ¡Tres de nuevo! ¿Por qué estás haciendo eso? ¡Tres lento! ¡Tres de nuevo! ¡Cállate! ¡Muera! ¡Muera! ¡Para! ¡Muera! Con tu miedo, puedes perderlo. La batalla es difícil. Y tú, Atreus, claramente no estás listo. ¿Qué es eso? Quieto. Y esta voz es una pasada. Más importante, sé quién eres. ¡Roy, debajo del piso! ¡Ahora! Pero me dijo que nunca iba a ir ahí. ¿Quién es eso? No lo sé. ¿Qué está hablando? No lo sé. ¡Vámonos! Dime lo que quiero saber. No hay necesidad de salir de la sangre. Se me desboza una sonrisa en la cara porque sé lo que va a pasar y es... He... Me creí que te quedas más. Estás definitivamente la persona. Llega de casa, ¿no? ¿Qué quieres? Oh, tú ya sabes la respuesta a eso. Lo que sea que buscas, no tengo. Deberías continuar. Y aquí pensé que eres tan agradable y tan mejor que nosotros, tan inteligente y tan mejor que nosotros, tan inteligente. Y aún así, tú escondas aquí en los bosques como un cobrado. Cobrado. No quieres este combate. Oh... I'm pretty sure I do. Leave... my... home. You... are going to have to kill me for that to happen. Uh... Se ha metido con Kratos. ¡Pum! Vamos, vamos, vamos. ¿Quién tiene los santos cojones de meterse con Kratos? No, 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 no. No, no, no. El desconocido. No, no, no. Bien. Mi turno. ¡Uh! 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 Vamos allá. Vamos a reventar al desconocido. Como veis es un boss de... ...queque da un montón de golatas. ¡Pum! ¡Parrie! ¡Para tu casa! A vosotros, pero a mí el desconocido me mola muchísimo este rollo, ¿eh? Así de... con esa barbica de sus tatuajes ¡Allo! ¡Hostia! ¡No se me escucha dando motores! Cuidado con la casa, que está Treus por ahí Está ahí debajo R1 atacar, R1 contra... över gunshot pero no sé a qué voy a contar acá ¡Pum! 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 ¡Hmmm! ¡Pum! ¡Pum! Le pago efectos soneros a todos yo, pero joder es que es épico ¿Eso? ¿Quién estás escondiendo? Lento y viejo. Nunca deberías haber venido a Midgard. No puedes probar de nuevo. Te hablas demasiado. ¿No hablas? Bien. Quizás quien sea que te haces en esa casa, lo hará. No. 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 ¿Quién es? ¿Quién estás? No. 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 Esto es lo de la ida de batalla, peleamos aquí con una furia de locos. los ataques son distintos el salto ese que hace del ataque fuerte vale ya se ha acabado hay que no hay que dar, no hay que dar No Hostia Vamos Es que yo lo estoy viendo El juego en 4K Y me parece una puta idea de olla Y me da pena no poder subirlo en 4K Pero Entre lo que tarda en subirse Porque mi conexión es una mierda Y lo que ocupa Pues Wow Vamos a ver a A Atreus Nos hemos cargado aquí al puto desconocido Que por cierto Está muy guapo el pavo A mi demora mucho Pero vamos a por Atreus Y lo que os decía Que me da pena que no lo podáis ver en 4K Pero supongo que en 1080 se verá de locos también Porque es que es una idea de olla No se muere No se muere Vamos a ver Odin Y ya sabemos algo El desconocido No sé Lo que se ha en mi Lo que voy a seguir El cuerpo se liberará Pero antes de terminar esto Quiero que te vayan a saber una cosa No puedo sentir nada de esto Va a tocar subir, ¿no? Va a tocar subir. O sea, que no le podemos hacer daño. Bueno, eso es lo que él dice. Ahora estamos en la mierda. Estamos aquí. No es como su hermano, ¿quién sabe a su hermano? Pero no. Vamos a terminar. Ya sabemos dos cosas de este hombre. Otra vez más. Otra vez lo tenemos que matar. Sabemos dos cosas de él. Odile le envió para matar a Kratos. Y... Uf. Y tiene un hermano. Que nos da muchas pistas, que le doy bien. No. 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 Por cierto. No os lo he dicho. Pero muchas gracias por el apoyo recibido en el primer vídeo. En el episodio número uno… Es empezado. ¡No! No podemos que nos mate ¡No! Tío, te estoy esquivando eso Me cago en mis muertos No me queda nada ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva ya! Ahora se muere una vez Vamos Venga Kratos Uy, que se me pasa Para tu casa, desconocido No te hacemos sentir nada Pues toma Cuello destrozado Pero bueno, que nosotros también estamos en la mierda Kratos, levanta Tienes a Atreus esperándote Estamos jodidos, jodidos Muchas preguntas Faye, ¿qué hago? Faye, falle Supongo que será la madre Miradlo, que guapo es Esa barba Nórdica total Venga va Círculo Atreus Mi bro Bueno, Bison No pienses que tu padre va a morir porque eso nunca va a pasar I am alright Come Calla your things We are leaving Verdad Lo que dice en inglés no siempre No es lo que traducen en los subtítulos A ver Según estoy hablando con Adriel Las voces las tenía en español Pero yo las tengo en inglés Porque bueno Mi play es inglesa Y son especiales Y no tienen las voces en español Pero he de decir Tenemos que ir a esas montañas ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Tu padre Que la ha liado Loco Pues lo que decía De las voces Que Que Está en inglés Pero que Me gusta mucho La voce en inglés De esto De estos Vaya Nada Ahora pues Tocará Dirigerse hacia las montañas Porque No vuelvas a dejarme Eso lo dice el niño Porque Tenemos que llevar ahí Tocará ā Nosotros Ol母 Hela Nunca Hela 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 Conec Hela Somos Hela Y aquí hay puzzles y todas las vainas Estas que hay por el Por el Siempre Venga, por aquí salta Atreus y estos puzzles porque ya me los he pasado, pero hay veces que me quedo todo atascado en los puzzles A ver, que os digo que me lo he pasado, pero no me acuerdo tampoco Soy un puto desgraciado Vale, vale, vale A ver, esto bajará Tírame eso Tiramos la chapa para que eso se quede congelado y eso se quede así Hicimos a Atreus que nos tire la cadena Subimos por la cadena Y ya estamos No sé si me dejó algo por investigar aquí abajo Sí, sí que lo hago Mi intención es pasarme el juego 100% Va a llevar tiempo Horas Pero... Creo que se me da la pena, ¿no? No creéis No debería darse a los monstruos No debería ir 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 a los monstruos Ya lo habéis visto Vamos a coger vida Por aquí se va a algún lado Quita Atreus No me voy a tirar Porque no me voy a hacer Lo puedo Así que vamos a seguir Telepando Saltito Izquierda Saltito Subimos Izquierda Ah, vale, aquí ¿Y por qué llegamos aquí? Bueno, tiramos esta cadena por si acaso ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Sube, sube Un cofre ahí ¿Cómo se llega a ese cofre? Vale Ya sé cómo Vamos por aquí Saltamos por aquí Por aquí Y abrimos el cofre Tenemos una plata, ¿no? Como siempre Plata Luego sabremos para qué se usa la plata Y todas estas cosas Pero bueno Poco a poco Que nos queda un largo camino por delante ¡Uh! All this time There's been a protection stave Around our entire woods But The stave's broken there Did you cut those down? She hand-marked the tree She wish used for her pyre ¿Por qué te hizo eso? I do not know Tom No looking back now Nunca miréis atrás ni gente ¿Eh? Vamos para allá Estamos running El niño haciendo preguntas, tío Solo preguntas Sí, sí Faltas alternativas Zona descubierta Limite del bosque Salvaje Vale, aquí tenemos Vamos allá Si vemos que se nos hace muy fácil la cosa Y nos apetece subir la dificultad La subimos Pero yo creo que no Que no va a hacer falta, ¿eh? Porque seguramente se me complique en algún momento Estoy seguro que seguramente se me complique en algún momento Ok 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 Vale Me encantan las Como las Fatalities estas Obvio, que sé Llamado como quieran Pero las cámaras estas de muerte De la ejecución ¿Sabéis? ¡Pum! 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 ¡Eh! ¡Que nos tiran cosas! ¡Le pisamos la cabeza! ¡Pamba! ¡Para que esa! O sea, que hay mucha gente Vamos a botar este primero Que se te danza proyectiles ¡Esto te danza cosas! ¡Ah! ¡No está ahí arriba el hijo puta! ¡Ey! Me has pillado avanzando Ya está Pero está bien R3 ¡Pum! 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 Como veis ahí abajo Tenemos lo de la furia Preparado Pero no lo voy a No lo voy a No lo voy a usar Porque Bueno, habrá que guardarlo Para un momento Ok Muy bien Muy bien, bro Vamos a leer No me apetece Ir al menú de ajustes Bueno, Kratos No sabe leer Y por eso Le dice al niño Que lea por él Los Jotnar Se hacen Bueno, aquí gigantes Están cerca de casa Pero hace cuánto Como no la madre Le enseñó al niño Buena madre Buena madre Buena madre No como creas Eh Eh, eh, eh Porque me apetece ¿Sabes? Vamos a reventarlo De una ¿No hay más enemigos Por algún lado? Aquí tenemos más vida Pero no la necesito A lo mejor lo dejo Por si acaso Un cofre Sí, sí que lo hay Se ve que hay muchos De estos por el juego Toque de El Ataque rúnico ligero Carga muy rápida De energía Que interrumpe Y deriva A los enemigos Continuar Has obtenido la gema De ataque rúnico ligero Toque de Hellas Hell, hell Hell de baño Las gemas rúnicas Te permiten personalizar el arma Para realizar ataques Ligeros y pesados La pequeña arma Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vamos aquí Ataques rúnicos Vamos abajo Y lo equipamos Continuar Pone que hay que Que hay que tomar Vale No vamos a ver jodarlo Está equipado Ataques rúnicos Ok Perfecto Pazado No tenemos ataque rúnico pesado ¿Verdad? No Ok Tenemos un ataque rúnico Típico de niño Típico de niño No Uf Me acuerdo de esta parte No Llamate No Tu espalda Nos va a costar Entra Disculpe Llamate Gracias Otra Morí varias veces Ah No Más tetана Pero Están no se movieron ¿Están muertos? Decir ¿Más muertos? Es席 Vale, estos se supone que son más difíciles, para casa, vamos a probar ya, vamos a probar Vale, gracias por ver el pavo que ahí está Por suerte el pavo que está tirando trixtiles no me está dando Vale, ahora sí que me da Vamos a la capilla de este Ay, tío, qué pesado, eh Ay, qué pesado, por Dios Ay, por el amor de Jesucristo Ya vale Dame vida, dame vida Me va a matar porque eres un chapa Vale Vale, ahora ya podemos matar a este Vale Ah, que hallo tú Me lo ha matado tú Muy buena Muy buena Pues yo recuerdo Vamos a leer esto O no deja No quiere leer esto O qué pasa Sí, sí, sí Pero me está acercando y no quiere leerlo Tío Ahora Pues eso, me acuerdo que la primera vez Que peleé aquí y morí muchas veces Pues que ahora soy Ay, Jesucristo Todopoderoso ¿Qué pasó? No me gusta esto ¿Qué eres tú? ¿Qué eres más fuerte? Eh Madre mía Vamos a pegarle con el destino Me apetece Joder, me van a reventar Vale Vale Tengo vida por ahí detrás Así que de puta madre No, 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 no Hostia, muchos bichos Ven, bien, bien Viene ese parry No No Vale, vale, vale Vale No, no, no No se queda Vamos 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 No me apetece morir Vamos Vamos a pegarle esto primero Eh, eh, eh ¿Esto qué significa? Vale Esto lo podemos matar Se muere, ¿no? Se muere Uno menos Tú mueres Tú mueres Vale Dos menos Bien, bien, bien Buen parry Eh, eh, eh Bien, bien, bien Vamos, bien Venga, venga, venga Venga Bien, bien, bien Bien He sufrido, eh He sufrido un poquito No os voy a mentir Yo también estoy exhausted, bro Hay que subir por aquí Más vida, más vida, porfa Muchas gracias Esa voz no me gusta No sé por qué soy esa, ahí también os lo digo No sé para qué será eso, pero Ahí se puede bajar Sí, por ahí creo Pero es que esta voz me da mucha miedo Ahí va Aguárate Hostia ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entra para acá Ey, 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 ey Me han pegado ahí con las flechas, tío Madre mía Como es eso, he visto que aquí había algo Madre mía Así de reojo he visto, eh Podemos comprar habilidades Esto Esto a mí es una de las cosas que más me gusta del juego Porque el tema de comprar habilidades, mejorar y eso Me parece una fricada que me encanta Combate de ira, no me apetece nada Mejorar el combate de ira, la verdad ¿Esto? ¿Qué es esto? Pulsa dos veces L1 para romper un bloqueo enemigo Bueno, ahí lo, quita Y aquí Punta y pulsa R2 Bueno, esto es combate a distancia, no? Me apetece combate cercano Mantén pulsado R2 para tocar totalmente con el hacha Y causar un daño considerable R1, 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 R2 ¿Y cuál es este? Mantén pulsado R1 para atacar con el hacha a varios enemigos Y movilizarlos Mantén pulsado R1 Yo voy a ir a por esto Me gusta más el tema de De los ataques fuertes Así que bueno, hemos comprado esto Aquí tenemos Eh, comprado Ah, esto ya está comprado Entonces, perfecto Vamos a seguir A ver si puedo bajar ahí Por esta zona No puedo ¿Cómo bajo? Porque yo quiero eso de ahí Yo quiero eso de ahí No tengo ni idea, tío Porque no recuerdo haber bajado yo ahí antes, eh ¿Y si por aquí puedo bajar? Vale, vale, vale Se puede dar a bajar, se puede dar a bajar seguro Pero yo aquí no he bajado, eh En esta partida Esto no lo conseguí Mirad por dónde Ay, no, peor No me apetece pelear ¡Hostia! ¡Ay, voy, voy, voy! Me ha matado Me ha matado Pues sabéis que Yo creo que Podemos dejarlo por aquí, ¿no? En el último punto de control En el siguiente episodio Podemos intentar matar el bicho ese Aunque es nivel 3 Tiene la vida morado Eso significa que es muy tocho Y podemos intentar matarlo Y conseguir ese cofre O simplemente tirada por el cofre Si se puede, ¿sabes? Vamos a poner a partir de aquí Yo creo que Que en el siguiente episodio En el episodio número 3 Intentaremos matar al bicho ese Conseguir lo que hay ahí Porque lo quiero conseguir todo A seguir con la historia 45 minutos El día de hoy Espero que os haya gustado el episodio El principio ha sido una pasada Con esa batalla épica Tenía unas ganas de que la vieseis increíble Y... Y muchas gracias Por... Verme Y si os ha gustado Lo típico, ¿no? Que se dice Compartid, suscribid, os daos like Y demás Que sinceramente me da igual Pero oye Se agradece Muchas gracias Hasta la próxima